El pasado octubre, mi amigo Max y yo viajamos a México. Quise que sintiera el alma del país del cual me enamoré. Verás que la comida es increíble, le dije. Esta es una tierra de historia, donde descubriremos lugares ancestrales. Veremos los inolvidables amaneceres. A través de una jungla misteriosa. Después, regresamos al camino. Con incomparables paisajes. Encontraremos fascinante fauna. Descubrirás la hospitalidad de su gente. Y lo más importante, nunca olvidará su cultura. Esforza. Espresivamente, esorina 땅. Espresse. Gracias por ver el video